¡Hola youtubers! Esta semana hemos seguido muy de cerca la gala de los Goya. Si queréis ver las reacciones de todos los ganadores, entre en el canal de Seestrena. Además, esta semana hemos estrenado sección en nuestro canal Top Style en el que analizamos los looks de las celebrities. ¿Quiénes serán las más estilosas? Y sobre todo, ¿quién cometerá el fashion crime? Suscríbete y lo sabrás. También estamos de estreno en el canal Top Trending Video, en el que ya puedes ver el primer capítulo de El Tránsito, la webserie del sótano. Además, cada martes tendrás una nueva entrega. Y no podemos irnos sin hablar de la gran imitación que hizo Edurne de la cantante Beyoncé. Movió las caderas como si se tratara de la mismísima cantante. Y estas son todas las recomendaciones que tenemos hoy. Pero si queréis estar al tanto de todas las novedades de nuestros canales de A3Tube, solo tenéis que suscribiros aquí. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!